y aquí estamos de vuelta en la mesa redonda, como dicen mis compañeros, y yo traigo ahora una información súper especial, y es que, señores, ustedes siempre han tenido un dolorcito en la espalda, quieren arreglarse un chin, un masajito, esta semana deberían de aprovechar ya que será el aniversario de Life Keto. Desde ayer lunes hasta este viernes van a rehabilitar la columna vertebral en consultas quiroprácticas, radiografías, análisis de postura, reportes radiográficos, y todo esto solamente por mil pesitos. Aprovechen el especial y hagan su cita al 809-582-5408. Aquí puedes encontrar este sitio donde te arreglarán y te darán tu masajito, te rehabilitarán en la calle Onésimo Jiménez con Proyecto 7 en los Jardines Metropolitanos Santiago. Buenísima la recomendación de Chantal para todo el público de Como en Casa, gracias querida Chantal, ahí vamos a estar agendando para estar relajaditas y descansaditas en casa. No, pero mira, ellos me ajustaron, fueron ellos que vinieron aquí, me ajustaron y mire, ustedes vieron este video? Sí, 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 pero relajada. Anthony lo subió, Anthony no lo subió, tiene que subirlo. No soy yo que lo tengo, entonces tú sabes que a mí me olvidan. No, en cuatro meses van a ver el video de cuando le ajustaron todo a Kimberly. Así es, pero mientras tanto nosotros estamos para ajustarte las noticias, chicas, ¿qué tenemos? Bueno, voy a iniciar yo, Kimberly, porque antes de irnos a ver el estado del tiempo, estuvimos conversando sobre las ráfagas que se sentían aquí en la zona del Cibao, especialmente en la ciudad de Santiago. Ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad y las personas que nos están viendo de casita, de ver el paso del huracán en algunas zonas de nuestro querido Caribe, lamentablemente fue desastroso. Y el huracán Beryl, miren esa imagen que estamos viendo en pantalla, ha dejado al menos un muerto y destrucción en su paso por San Vicente y Granadinas. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, informó que al menos una persona murió y que hay una inmensa destrucción por el paso del peligroso y destructivo huracán Beryl en las Islas Unión, Mayró y Canón. González detalló en la emisora NBC Radio que un muy peligroso y destructivo huracán Beryl ha llegado y se ha ido y ha hecho una inmensa destrucción que está sufriendo toda nuestra nación. Cientos de familias buscan su futuro. Unión Island ha sido devastada. Los informes que he recibido, señores, indican que el 90% de las casas han quedado destruidas o dañadas. Para finalizar, incitó a los ciudadanos del país insular a resguardarse en sus hogares durante la noche, ya que continúan estando bajo los efectos de una tormenta tropical. La verdad es que a mí se me ponen los pelos de puntas, no me puedo ni siquiera imaginar lo que representa para una familia, para una comunidad, para un país vivir una situación tan desfavorable como esta. En momentos donde el mundo ya de por sí está al revés, donde hay mucha crisis, donde hay escasez y ahora también este fenómeno atmosférico le agrega más presión, más tensión a lo que ya viven las personas en toda la parte del mundo, específicamente refiriéndonos a San Vicente y Granadinas. De verdad que lo que podemos hacer es enviarle un abrazo solidario, esperar a ver cuáles son las informaciones de ayuda que estarán compartiendo los organismos competentes para ver de qué manera desde la República Dominicana nosotros podemos poner nuestro granito de arena. Más del 90% de las viviendas se han perdido. Muy triste la información, Carmen, y nos queda rezar para que nuestro país esté reguardado, resguardado, como siempre papá Dios de alguna manera maravillosa lo ha hecho, que siempre nos ha cuidado. Ustedes fueron testigos un poquito de lo que sucedió hace un momento cuando estaban compartiendo las informaciones de la noticia, cuando justamente aquí en el canal se sentía y se escuchaba las ráfagas de viento y empezó la lluvia. Entonces en este momento queremos compartir con ustedes un video que grabó el equipo de producción para que usted vea un poquito cómo se está viviendo la situación fuera del canal en este momento. Vamos a ver el video. Ahí estamos viendo el video en pantalla. Esto fue hace dos o tres minutos. Les podemos compartir que dentro de como en casa, con todo y el escenario, las luces se escuchaban y se sentían las fuertes ráfagas de viento. Nos dio hasta un poco de impresión al equipo que estaba aquí porque llegamos con sol, con todo tranquilo y de repente empezamos a escuchar los truenos, las lluvias, el movimiento. Y eso es simplemente ráfagas y quizás estamos sintiendo una parte de lo que trae Beryl. No queremos imaginar lo que están viviendo las islas donde está pasando directamente este huracán. Tú sabes que a mí honestamente, el hecho de que sucediera aquí nosotros en el programa, sentir la lluvia así, los truenos, el viento, me sorprende mucho porque justamente anoche nosotros no estábamos en ninguna alerta. Entonces tú salir hoy con el sol y no ver lluvia, que todo el mundo estuviera mencionando y hablando de esto que iba a suceder, incluso parecía un poco no creíble. Era como yo decía, Concha, esta información no tiene nada que ver porque aquí yo no estoy sintiendo nada. Y me ha chocado, me ha sorprendido. Cuídense, cuiden a sus personas cercanas y si usted tiene la posibilidad de también ayudar a una persona que usted sabe que está corriendo riesgo, que viva cerca de ríos, arroyos, cañadas, échele la manito porque honestamente cuando una situación así se puede evitar perder vidas porque lo material se reemplaza, pero la vida humana es algo que debemos de conservar y cuidar. Y echen la manito, saquen su lado humano. Nosotros continuamos con más información precisamente de esta situación del huracán Beryl. En esta ocasión vamos a hablar de República Dominicana y de esas provincias que continúan en alerta roja, otras en alerta amarilla y algunas en alerta verde. Así que iniciamos que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene dos provincias en alerta roja y aumentó a 11 en alerta amarilla. De igual manera también llegan a 11 las verdes debido al huracán Beryl, que se ubica a unos 410 kilómetros al sureste de la isla Saona La Romana y además está a unos 495 kilómetros al sureste de Punta Palenque, esto es en San Cristóbal, y se mueve hacia el oeste-noreste. En alerta roja se encuentran las provincias de Barahona y Pedernales. En alerta amarilla están Peravia, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Asua, Sánchez Ramírez, La Independencia, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa y Monte Plata. De la misma manera el COE informó que todas las embarcaciones deben permanecer en puerto, desde Miches, El Ceibo, hasta la Isla Beata. Dada la peligrosidad y el fuerte oleaje de este sistema tropical, importante mantenerse alerta a los canales oficiales. Últimamente hemos visto como las redes sociales han sido de gran ayuda e impacto para las noticias positivas, pero de la misma manera también sirven o hemos visto como han sido de gran impacto para las negativas. Y para las falsas. Y para las falsas. Hemos visto también, gracias Carmen, hemos visto como muchas noticias y videos han rodado de situaciones anteriores y el COE y las identidades han salido a aclarar las informaciones. Es muy importante mantenernos pendientes a los canales oficiales, a los medios de comunicación que siempre brindan la información correcta para que usted obtenga la información y pueda cuidarse usted y cuidar a los demás también. Un llamado a que seamos un poco más empáticos con el tema incluso de las comidas, de tener demás, de muchas veces queremos llegar a los supermercados a abarrotar. Y llevarse todo. Sí, el sentimiento que tú tienes de proteger a tu familia y de cuidarla es un sentimiento que embarga a cualquier ser humano. Pero también recuerden que otras personas necesitan comprar y que además quizás no necesitemos tanto. Vamos a ser precavidos, pero también empáticos con los demás. Llamar a la prudencia, Kimberly, sobre todas las cosas, porque justo esta mañana, bueno, después de salir del gimnasio, estaba escuchando un programa radial y decían que ayer los supermercados estaban abarrotados completamente. Y señores, asusta la información, pero no estamos en estado de emergencia. O sea que por lo menos lo que estamos en esta zona, vamos a ser prudentes con los supermercados, con el consumo de alimentos básicos. No, y no solamente eso, ya que si usted tuvo la gracia de Dios y la oportunidad monetaria de usted comprar alimentos en exceso para usted y su familia, si usted tiene algo extra y puede compartirlo con el que lo necesita, hágalo, que ellos se lo van a agradecer mucho. Pero ahora nos iremos a una pasa comercial y veremos nosotros aquí qué podemos hacer para ayudar a las personas que están ahí afuera. Y qué bueno huele, señor. Yo estoy mareada en otro cambio radical. Nos vamos a la pausa comercial. No le cambie.